Hola que tal amigos soy su amigo y servidor Revolver Oaxaca y el día de hoy que creen Me tocó traer chofer y nada más y nada menos que mi amigo Alejandro Viles Álvarez Que rollo, oye he visto que andas muy movido, platícame como te ha ido en la gira De poca madre mi Revolver, feliz de la vida, ganamos la campaña Los actos han sido totalmente masivos, con gente entregada, con gente comprometida Salió toda la gente, de los pueblos, de los municipios, de las comunidades Y no solamente del PRI, del PRD Se fueron sumando a lo largo de la campaña liderazgos importantes de Acción Nacional De Nueva Alianza, del Verde Ecologista, del PUP, del PT, del otro partido, como se llama? ¿Cuál de todos? Porque ya ves que hay partido de todo Convergencia Ah ya, el que era Valviento Ciudadana Ese, ya ni se como se llama Ese, también se están sumando liderazgos importantes de ese, Convergencia Y este, hasta de Morena, fíjate mi querido, Revolver Oye, ¿cómo es ese lema? El lema que soltaste en el debate, güey, esto chingón, cabrón México con Andrés, Oaxaca con Áviles Porque ese es un sentir popular De la raza De la raza Somos una campaña abierta Yo quiero decirte, mi querido Revolver O sea que cualquiera Que tengo, tengo un, un, este, contamos todos con, en el, en el partido En esta campaña, con un gran equipo de campaña, ¿no? Con un coordinador como es, Marco Cuez Ah, ahí viene, ¿no? Ahí viene Ahí viene el Marco, güey Marco, Marco no le gusta estar mucho en reflector Además su chamba es estar allá, es de gabinete, ¿no? Pero ya se chingó, ya le dije que esta semana se va a comer Ahora sí le toca a Chambier, desquitar Y Mariana Mariana Benitez, que es la Conejo de Comunicación Social Hola También se me va ¿Usted era casada, divorciada? Se va ¿Con hijos? ¿No tendrán su whats? Digo, para conocerla, no más Ya, señor Esta última semana se va conmigo también a la campaña Eso Yo necesito que la vean Y que sepa la gente Quienes son los que están atrás de la campaña Y son los responsables de esos actos tan chingones Y de toda esta campaña tan bonita que estamos haciendo Y de compromiso con la gente Porque mis propuestas, mi querido Revolver Este, son llegadoras Es lo que yo he recogido Claro Es la voz del pueblo Yo, tú sabes que yo me cría ya entre ellos Yo crecí con ellos Entonces, este, no hago más Que decirles Oye, a ver, compa ¿Qué se necesita? No, fíjate que se necesita Este, hay historias bien chingones Mira, al otro día Allí en Yozodúa Sí Se me marcó una señora No, anda un poco mal de la garganta Estamos dos, mira, igual Este Tanto andar gritando ¡Áviles! ¿Qué es, háviles? Entonces, así como ella Hay miles de madres solteras Claro Que no tienen dónde dejar a sus hijos Mientras me van a trabajar Entonces, prefieren Como está la cosa Prefieren cuidar a sus hijos Que chambear ¿Y de qué vivimos? No, y desde por sí Hay muchas comunidades Ahí salió la propuesta De que regresemos Las estancias infantiles No es un invento No, no, yo sé que no Es una necesidad La mera neta, mano Y luego, cuando di a conocer La tripleta Ah, caray Eso sí me interesa Es una tarjeta Que cubre muchas necesidades Básicas A todas las familias guajaqueñas Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Sí sabe quién es? Es el próximo gobernador de Oaxaca Y a veces, si lo digo yo Así va a ser, ¿eh? Felicidades Eres un profeta Tú sabes Con las mujeres, todo Sí Todo el apoyo a las mujeres A las jefas de familia Que hayan perdido un empleo Cualquier empleo, ¿eh? Por cualquier circunstancia En el próximo gobierno Desde el primer día Les vamos a otorgar Tres mil pesos Hasta por tres meses En lo que encuentran En chamba Y las vamos a capacitar A instruir Estamos subiendo Tremendamente Como después Yo te puedo decir Que ya estamos En un empate técnico Pero tenemos Una gran ventaja ¿Cuál? Tenemos una estructura Muy fuerte Ya nos soltamos el chongo Y vamos a ganar Esta elección Mi querido Revolver Como tiene que ser Me dio un chingo De gusto Platicar contigo Nuevamente Y falta más todavía Pero hay un chingo De gente que está esperando Mira, ya está la gente De lujo, de lujo, de lujo Y vamos a este Ya me recibió una gente acá Vamos a seguirle ¿No? De acuerdo Hermano Muchas gracias ¿Qué hace? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!